Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a 3Run. Soy Juanma. Feliz año nuevo a todos, antes de nada. Y bueno, nunca había traído ningún vídeo de Lingor Island al canal, pero bueno, es un mapa que la verdad es que lo he jugado un montón. Me encanta. Y de hecho, casi los primeros miembros del grupo que nos juntamos y tal, pues fue en este mapa. Y bueno, el otro día nos pusimos a jugar, para recordar viejos tiempos. Y la verdad es que estuvo gracioso. Ya veréis que es un vídeo de troleada total. Y bueno, espero que os guste y nos vemos en el próximo. Adiós. Mira, ahí están los beneficios altos. Son un hotel, ahí no puedes subir. Tengo... Hostia, un hospital. Voy a pillar el zombie, ¿vale? ¿Eh? Hay un zombie encima de un con, tú. ¿Dónde? ¿En el techo? Coño. A la izquierda, en el techo. No lo veo. ¿Qué coño es verdad? ¿Un zombie en dónde? Hostia, ya te digo. No, ahora está atravesando la pista de transporta. Mira, mira, que se cae. ¿Se cae? No. Se ha bajado por una... Hostia, chaval. Ha bajado por las invisibles. Mira, uno podría subirse arriba del hospital. Mira, yo me metería en el de la derecha, porque controlas... Mira, girad a la derecha ahora. Sí, lo que... Esto de aquí, ¿no? Sí. Controlas hospital, instituto. Y la gasolinera, bueno, la gasolinera. Mira. Mira, hay unos barracones ahí, eh. Sí, ya. Ya he estado llevando. Hay un montón de barracones ahí. Sí, está lo del palacio. Lo del palacio, lo del... Sí, el palacio del presidente, nada más. El bombero, también. Vale, que... Que se queda aquí uno ya. Yo me subo, chaval. Estas están los grandes. Sí. Sí, ese sí. Yo me subo en uno de enfrente para controlar... Sí, me subo yo en este, ok. Vale. Vale, me subo yo... En el... Contigo al tuyo, Dani. Yo me subí en el delfino todo de aquí. Ahí... Hay uno al final de los subo yo ahí, ¿vale? Ah, no, vale. No, yo me subo al lado tuyo. Esto... Mira, si está ahí el bar. Me subo yo en este. Qué barra. Y en supermercado, ¿eh, tú? Sí, pues... Eso, supermercado. Qué barra, qué coña. ¿Eh? ¿Tenemos compañía? ¿En serio? Sí, sí. Hay... Hay gente por aquí, eh. He disparado y alguien ha dicho... ¿Quién dispara? Mira, se han... Se han ido todos los zumbis de los baracones. ¿Quién está hablando por el... Por el... Por el Steam? ¿Sos vosotros? No, ¿no? No. Ah, no. Qué es loco. Vale, vale, vale. Veo el bandido. ¿Dónde está? Espérate. ¿En qué posición, más o menos? Digo si está en el palacio del presidente. Me he conectado. Estoy en el palacio del presidente. Está yendo al palacio, eh. ¿Te digo? Sí, le veo, le veo, le veo, le veo. ¿En serio me estás hablando? Sí, sí, sí. A la mierda. Ah, jajaja. ¿Dónde estaba? En... Detrás de... A ver. Al norte del barracón... Gordo. Hostia. Qué puto, Dani. Ha caído redondo. Ah, yo creo que de aquí no lo veo. A ver qué dice, a ver qué dice. ¿Quién dices que va a venir a cazarnos, Dani? El suelto y esto. Ya que se ha caído. Ya que se ha caído. Te ha tirado de cable ahí. Espera, ¿tenía una granada de un...? Ah, no, la había dejado ahí. Ah, no, mira. Ya se está con esa otra vez, Dani. Mejor. Nuestro amigo. Espera, te decidas de esto. Mira, había en el río una... ¿Toy yo, eh? Iban full de kit y les empieza a matar a casi todos. Tienen que tener un bosqueo conmigo. Llevan como a nosotros, equipados. Espera, voy a... A desconectarme, ¿vale? Que me suelo crea una bala de la acidenciada. Bueno, disparate con la pipa, si quieres. Oh, mierda, painkillers. Joder. Espera, que a lo mejor... ¡Mierda! Se enteró. A ver qué llevan la Alice. Una tienda de campaña. Hostia, la puedo... Bueno, cogera, tú se puede. La puedes coger, la cojo yo. Joder. Puta. Lo disparo, eh. Te disparo los zombies. Se va a equipado, ¿no? Por donde veo. Vale, ya está. Vale, ya está. Vale, ya está. A ver, voy a perderlos. Mira, Elma, por un momento ahora. Dani. ¿Qué? Mira, Elma, para ver si te salen las marcas que he puesto. Estás escuchando... Juanma, mírame a mí por debajo. Estoy escuchando por aquí zombies, eh. No, soy yo, eh. Porque estoy debajo de... Ah, no. Debajo de mí, ¿no crees? Tú no. No, no. Yo estoy en los espíritus pequeños, esos. Entonces estoy diciendo por debajo, me estoy escuchando zombies. Ah, sí, sí, voy a mirar. Pero... Muy continuado. Sí, voy a ver si lo he escuchado ya. No, vaya a ver si lo he escuchado ya. No, vaya a ver si lo he escuchado ya. Hay un tío, hay un tío en el super. La he visto a entrar. ¿Super? ¿En el super de debajo de mí? ¿Qué es super? En el de debajo de arriba. En el super, sí. Y hay un gilisuit. Hay un gilisuit. Sí, yo, yo, yo. Es que estoy en la carretera. Soy yo el gilisuit de la carretera. Ah, vale, sí. Hay un tío en el super. A ver. Uf, no le tengo a tiro. Le tapan las... Voy yo, voy yo, voy yo. Eh, sí, sí. Es un camu. Está aterron enfrente. Te veo aterron, tío. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está por detrás o de dónde? Sí, ahora debe de estar yendo por la zona de la barra, ¿sabes? Vamos, del mostrador. Sí. Ya no lo veo, eh. Que no... Vale, no. Sigue detrás. Sigue detrás de... De los estantes. Detrás de los estantes de... La zona principal de la tienda. Un gilisuit me está pegando. Mi harda me ha hecho sangre. Eh, vale, vale. Le tengo... A ver. Espera, a ver, que se... Le tengo a tiro. En la tienda. No... ¿Tras dos? A ver. Mira que yo voy haciendo media hora. Que estoy... Que estoy escuchando a los zombies. Si sale de la tienda, decírmeme por dónde sale. Tú vigila la parte de la trastienda. Lo veo. Mierda. Está debajo mía, justo. Debajo mía, tío. ¿Dónde está? Debajo mía. Debajo de mi edificio. Lo veo. Vale. Detrás. Detrás de los edificios grandes. Tú. Cerro. Por donde estabas tú. Por el edificio que estabas tú. Vale. Vale, vale. Yo le he dado un tiro, eh. Pero le he dado una pierna o algo. Este, puta putra. está, ¿no? No, no, se ha ido por detrás de un edificio, pero no sé a dónde, tío. Creo que se está yendo para el final del pueblo. Es que no lo veo desde aquí, tío. Dirección sur. Sí, dirección sur, dirección sur total. Por detrás del edificio grande es dirección sur, Juanma. ¿Habéis visto si se metió en algún edificio? Porque si a lo mejor no es que a uno vuestro, eh. Mirad, cuidado si os sube por arriba, eh. En el mío no se ha subido, seguro. Joder, en el mío han subido zombies, que es peor. Vale, en este ha subido alguien porque la puerta está abierta. ¿Cuál? No sé, en uno. Voy a matar a los zombies. O se van. No sé a dónde yo estoy, ¿no, Terro? No sé, a ver. ¿El último edificio del todo? No, es uno de los cuatro altos del principio. Mira, empezando, pues ese principio es donde está Dani. Pues será ahí entonces. ¿Dónde estoy yo? No, 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 ese edificio no. Espera, que el mío está en la puerta abierta porque han entrado zombies. Voy a cerrar. Ah, vale. A lo mejor ese es. A ver. Se van los zombies a cerrar puerta. ¿Era esa? ¿Qué pongo? Cierro la puerta. Ya la he cerrado. No, la de abajo me he cerrado. Ah. No sé, no le veo. Eh, están apareciendo zombies por la parte sur de la ciudad. Sí, están saliendo zombies. ¿Tú te estás moviendo o algo, Terro? Yo estoy en el edificio de Mechorrico, al norte de toda la ciudad. Así que yo ahí no estoy, eh. No, no, imposible. Viene alguien por el sur, eh. ¿Otro? Joder, tío. Yo estoy al norte, qué mierda. No quiero bajar otra en la pereza. Matadlo vosotros, anda. Vale, le veo. Es un delisui. ¿Dónde está? En la carretera. Tú no, tú estás en el norte, ¿no, Terro? Sí, sí. No, no, no. En la carretera gorda. No, 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 te estoy viendo el culo. A ver. Quédate quieto, no te muevas de ningún lado, eh. Yo, yo no. Yo ahora mismo estoy haciendo croqueta. Eh, le veo, le veo. Va, está metido. No, está, le voy yo, eh. Estoy cubriendo la puerta. Está, vale, sí. Avisa cuando vayas a disparar. Vale, ya ha vuelto. ¿Qué estás haciendo? Vale, ya está, muerto. Muerto. ¿Eh? ¿Qué pasa? Dani se ha petado a otro. A ver qué tiene. Tiene un M4A3 de CO. Joder. Una tontería. Ahora es de Astana, que me llevo. Una brújula, no necesitaba alguien brújula. Yo, yo necesito brújula. Vale. Pues... Creo que hay un tío en el sur, eh. ¿En dónde? ¿En el sur? En el sur. Porque hay zombies allí al fondo del todio. Soy yo. ¡Oh, un GPS! Joder. Una tontería. La tontería reinante hace que nos armemos. A ver. Y lleva una Bison. Y antibióticos. Un aviso. ¡Está bien! Sí. Dios son todos. No, que se ve. Tú, 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 tú. Bueno, los veo desde aquí. Bueno, me alargo, ahí, aquí. ¿Al norte de dónde? ¿Te ocultó el cadáver? Sí, claro. A ayudar, pues. Mira, soy retardés. Ahora abren la puerta Y me parto el culo ¿Sabes lo que estaría bien ahora? Que entrara un coche a toda la ciudad Se derribara a las puertas Y se derribara por delante Suerte que me coches Vale, ya estoy ¿Dónde estás? ¿En el edificio no habrá? ¿Eh? ¿Te persigan zombies? A mí no Estoy arriba en el edificio no ¿Dónde estáis vosotros? Es mío, es mío ¿Cómo la lea? No, pero el bueno ha sido antes de Dani O sea, apenas un tiro Y van todos los zombies de la ciudad ¿Qué has visto? Hay zombies, hay zombies allí ¿Dónde? Mira, mira, a ver Estoy viendo un tío, mira, en la casa En la casa de barro ¿Ves las sombrillas? A la derecha ¡Mírale, mírale! Va a salir por la puerta Alguien con un franco Es un camo, creo ¿Dónde, dónde? No lo veo, no lo veo ¿Lo has visto, Terror? No, ya no le veo ¿Dónde es el pueblo de enfrente? En el pueblo de enfrente Ah, el pueblo de enfrente, vale Por la zona de las... ¿Cuántos metros hay? ¿Ves las... Lo veo, lo veo, lo veo Mira, 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 mira Lo veo, lo veo ¿Hisparo? No, no, todavía no, todavía no Pero espérate que... No le vas a dañar Seguro que se mete... Seguro que se mete... ¿Cuántos metros hay? 500 500 Corre, corre Viene hacia acá, ¿eh? Espérate, espérate Se está acercando Déjame que se acerque Lleva... Lleva una... Basura, lleva Lleva basura, Yankee Esperate, vamos para abajo Sniper Team Sniper Team Sniper Team Sniper Team Sniper Team Sí, vamos a ver Este va al agua Uah, si va al agua Vamos, tira al pato Vamos, tira al pato Chavales Tira al pato, por favor Se ha llenado el agua, me parece, ¿eh? ¿Qué ves, Dani? No sé, no le veo Vamos rápido, vamos rápido Que este se va al agua Corre, no, vamos a darle tiempo a cruzar Yo he oído el disparo, si es listo No le veo, ¿eh? Estoy con el de la CCO Ay, el de la ACOC A ver Esto es un canteo aquí ya Sí, sí, o sea Nos hemos alejado demasiado de la colina ¿Le veis? No Yo no le veo tampoco Creo que ha rodeado Y va por el paso de tierra natural Que hay más al norte Sí, al sur, perdón A ver Que alguien cubra el paso Por si pasa De buena enfil, ¿eh? Así que no creo que no se mate Mírale, mírale Está en el paso, está en el paso Paso, paso, paso de tierra, ¿no? Sí ¿Habéis disparado a vosotros? No sé, yo no ¿Quién está disparando? ¿RICO? Yo no A ver, el rico ¡Para la mierda! No, no ha muerto, ¿eh? Espérate, hay que rodear más Y disparado, pero porque... Cuidado que me dais, que me dais, que me dais Cuidado Cuidado Me vais a dar, estoy cruzando, cuidado Vale, ya está Muerto Vale, era el normal Que miedo me dais O bueno, vete a saber cuál era, los dos Espera, que me aseguro ¿Vamos o qué? Vámonos, vámonos, venga Vámonos Hemos dado cantazo ya Estamos en una carretera Sí, sí, cantazo máximo Está muy bien, sí Que en realidad contras todo, ¿eh? Y el paso está ahí A la derecha Eso es el paso de allí Qué pena, sobran aquí un par de árboles Estos tres árboles que hay aquí Si no estuvieran, ¡buah! Nos respetamos con C4 y listo Ponte aquí De aquí es Juan Máez ¿Tú qué te piensas? Pero no ves el paso bien Sí, coño, se ve entero, mira loco Ven aquí Falta Dani, ¿eh? Dani está aquí arriba Hola Pero te cubre mucha visión los árboles estos Es que hay dos pasos, ¿no? No ¿Qué pasos? No, el paso es este Mira, el paso es de la derecha Sí, sí A ver ¿Qué paso? Mira, ¿ves este pueblo que estoy apuntando? A través del agua Pues mira, si sigues el agua por ahí Ves que hay como una isla que hay Pues ahí hay barracones militares Y va hasta el siguiente pueblo ¿Cuánto te queda? ¿Cuánto te queda? ¿Cuánto te queda? Yo estoy por aquí No se te entiende nada Hostia, aquí ha sido ese sonido Dime ¿Eso qué idioma es? ¿Eso es chino o es turco? O robótico Clase de nueva criatura es esta ¿Cuánto te queda para volver esa? ¿Qué hablas? No, no No tengo ni idea Pero entendéis o no Aparece un tío que le ha ido aquí abajo Un guili ¿Tienes un guili con enfil? No ¿No? ¿No? ¿Seguro? Aparece un tío que le ha ido aquí abajo Disparo, ¿eh? No, no, no Dispara Dispara, dispara ¿Dónde? ¿Dónde? Abajo de Castillo Está apareciendo Abajo, abajo Mira, bájate abajo Abajo Aquí, aquí, aquí Derecha, derecha, derecha Cuidao ¿Dónde está apareciendo? Aquí, aquí, mira Mira, a saber Aquí Aquí, aquí Terro, ¿y tú qué hacías aquí, tío? Hostia Tenía de todo, ¿eh? Es broma, no tenía nada Oye, hemos bajado todos ¿Cómo se tiene de vida? Bah A mí me deja reírle, tío Tiene hasta el civilian club Antibiótico Creo que ha flipado el tío Que si los cojones No se te oye nada Oye, ¿has visto el cuadro porno Que hay aquí en las mansiones Con la ciudad desnuda y eso? Vamos Vamos a ver el torno ¿Quién es el que está bloqueado a la puerta? Soy yo Uy Mira cómo corre La Dani Ya ves Es el Dani Hostia, ya te digo Mira qué porno, chaval No, por ahí había un perro Mira Aquí, aquí el de Mira Aquí hay un perro sin cabeza Fijaros en la foto Vení aquí Mira Qué buena esta foto Mira Aquí, Juanma Fijaros en esta foto Que sea un poco mal Pero fijaros en los detalles ¿Qué coño? Es como una especie de Lady Gaga extraña En una orgía Hola Ya te digo Es Lady Gaga Joder Gente, pero no miren los cuadros El cuadro está aquí Que parece Que parece aquí Mira Que sale la bandera de Irán Ahí al fondo y todo Cuadro este Que estamos De visión de turística Por un museo ¿No, chavales? Eh, mi casa Ya te digo, tío Tú pareces un Goya Tú pareces una puta mierda Oh, mira Prismático Prismático ¿Ha dicho? ¿Qué ha dicho? Prismático me he sentido yo Ha dicho Prismático He dicho afirmativo Afirmativo ¡Ostras! 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 Mira, aquí hay un cuadro que parece una obra de arte Es que cuando me recuerdo a alguien Mira Es la mamá La mamá de terror Está aquí Mira Lo que te digas La mamá No, esa no es la mamá de terror Ese es terror Con su Con su look emo Lo que te digas La mamá de terror